A ver, mi pregunta es, ¿por qué habéis venido a esta manifestación? Bueno, yo principalmente he venido porque estoy harto de que el nacionalismo vasco quiera convertir a Navarra en el parque temático de Euskal Herria. Quiero dejar bien claro que los navarros tenemos una bandera desde hace 500 años y no estoy por la labor de que nadie venga a imponer nosotras. Porque creo en la bandera de Navarra y quiero que esta sea mi bandera, no otra cualquiera. Me parece que es como navarros, ¿no? Porque yo debería venir a defender su bandera. Lo que representa es, con sus cadenas, su esmeralda, lo que representa no la escurriña a otra bandera. ¿Por qué? ¿Por qué esta es nuestra bandera? ¿Esta es nuestra bandera? ¿Esta es nuestra bandera? Mira, a ver, que te lo vamos a decir. A ver, atento. A gritar. ¡Esta es la bandera desde el norte a la Ribera! ¡Esta es la bandera desde el norte a la Ribera! ¡Esta es la bandera desde el norte a la Ribera! He venido porque hay que defender la bandera de Navarra. No vamos a permitir que nos ponga una bandera que no es nuestra. Y estamos aquí para defenderse la bandera de Navarra. Esta es la roja, esta que tiene cadenas y tiene la corona, y esta es nuestra bandera. Y también queríamos reivindicarnos porque desde 2007 no nos hemos manifestado, y en 2007 yo tenía 12 años, y parece que ellos se pueden estar manifestando constantemente, y nosotros nos tenemos que callar, y cuando nos manifestamos nosotros parece que somos, no sé, que somos aquí unos fachas. Claro, pero bueno, que es que aparte parece que no solo ellos tienen derecho a ciertas cosas, y la gente que no pensamos como ellos también tenemos derecho a reivindicar otras cosas. Pues porque yo realmente me siento a Navarra, y esta bandera pues me parece que me representa mucho más que cualquier otra. Eso es, no queremos la bandera de Australia, aquí queremos la bandera de Navarra, la de siempre, la de Navarra. ¡Viva Navarra! ¡Bandera que tengo! ¡Otra no que tengo! ¿De dónde vienen ustedes? De Tudela. ¿Y por qué han venido aquí, hasta aquí? Hombre, defender lo nuestro... ¿Creen que es necesaria esta manifestación, no? Por supuesto, antes se tenía que haber hecho. ¿Qué opinan de que haya habido 25.000 personas? Pues que me parece todavía poco, porque es que teníamos que habernos hecho a todo el mundo a la calle. Que creo que ya tenemos una bandera y no necesitamos otra. ¿Creen que es importante? Sí, claro. Lo que pasa es que creo que los políticos lo tenían que haber hecho para no estar aquí nosotros. Creo que tienen que mojarse más y defender al pueblo navarro. Apoyo totalmente. Estoy en contra de la ley de símbolos que aprobó el 4-partito, entonces no me gusta eso. No me gusta el hecho de que la bandera de Navarra vaya a perder la preeminencia que tienen las instituciones públicas. Lo único que me gusta decir es que esta es nuestra bandera, la bandera de Navarra, a la que defendemos y queremos. ¿Creen que es necesaria esta manifestación? Por supuestísimo que sí, muy necesaria. Los navarros teníamos que salir hoy a defender lo que es nuestro, la bandera de Navarra, de la comunidad de Navarra. ¿La pancarta es suya? La pancarta, sí. De los dos asomos. ¿Tiene algo que decir sobre Navarra? ¿Un cántico? ¿Qué es lo mejor del mundo? ¡Otra no queremos! ¡Pantera tenemos! ¡Otra no queremos! ¡Pantera!